¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mayo del 2018 se titula Viaje al corazón de España En Madrid una editorial, Arzalia, es un libro grueso, 912 páginas y cuesta 34,95 euros Lo cual debo decir que para el libro que es, es un precio economicísimo, es un esfuerzo, es un trabajo editorial Bueno, es un trabajo editorial, aparte del mérito del autor, por supuesto, que es lo fundamental, pero además de eso, un trabajo editorial de tiempo, de cuidado, también de trabajo, de esfuerzo y hasta de dinero, de mucha gente trabajando aquí Bueno, ¿esto a qué pertenece Viaje al corazón de España? Y siempre me gusta situar las cosas en un género Pues esto es un género clásico que son los viajes por España Que si quieres, pues nos remontamos mínimamente, decimos, en el siglo XVIII, Ponce, Antonio Ponce, los viajes de España Los diarios de Jovellanos, que aunque se llame diarios también, pues es un recorrido de viajes En el siglo XX, si quieren, Unamuno, por supuesto, Andanzas y Visiones Españolas Bueno, ya en el XVII, Madame Dolois Sí, bueno, extranjeros muchísimos Bueno, muchísimos, que siempre además estaban atónicos Interesantísimos En el siglo XX, Azorín, por supuesto, el gran José o Josep Pla La estructura está dividida por las actuales autonomías Son 40 capítulos Y en cada provincia incluye, estoy dando un poco la ficha objetiva, ¿no? Mapas, lo que llama hitos Que es una selección personal de personajes, de lugares, de cosas Que tiene que tener en cuenta el viajero Une la geografía con la historia, la poesía, las biografías Empieza por Andalucía Atlántica y va hacia el este y hacia el norte La edición incluye también un mapa de las maravillas precioso Al comienzo, cientos de ilustraciones ¿Quién habla? Pues habla el viajero en tercera persona Como un homenaje, un recuerdo a Camilo José Cela Por no decir yo Pero es un libro, no es una guía objetiva de viajes de ninguna manera Es algo subjetivo que elige lo que le toca el corazón Como decía Moratín Y la base, que yo siempre lo recuerdo, fíjate Ayer salía Medina Zahara, que le han reconocido Es que no nos damos cuenta de que España tiene un patrimonio histórico, cultural, artístico Único en el mundo Quizá Italia, quizá Pero ahí andamos Lo cual además plantea un problema que la gente no se da cuenta Al tener tanta riqueza Es también, en cierta medida, una obligación Una carga Porque claro, mantener eso, cuidarlo, respetarlo, conocerlo El tono, dice en el prólogo el autor, Fernando García de Cortázar Aquí no cabe lo feo ni lo vulgar No, esto es una exaltación de lo mejor de España Hombre, lo único discutible, diría yo Pues que claro, hay tantas bellezas y riquezas en España Que Fernando García de Cortázar En una provincia, pues destaca una como la máxima Y luego viene la segunda o tercera Y dicen, yo pondría esa tercera a la primera Pues por ejemplo, en Valencia Yo soy valenciano Pues pone primero la ciudad de las artes valencianas Hombre, pues yo pondría delante la lonja Que claro, me gusta más Pero digo, es absolutamente personal y subjetivo Lo que dice es porque precisamente llama la atención Sobre algo que no se ve Que es cuando se está creando el patrimonio artístico Sobre todo ahora que el pobre Zaplana está en la cárcel Se están ensañando con él Cuando está muy enfermo Porque eso es obra de Zaplana La Valencia de hace 30 años Sin Rita Barbera y sin Zaplana No se parecía en nada a la Valencia actual Y una de las cosas que millones de españoles han visto Con sus hijos es la ciudad de las artes Eso es así Por supuesto, pero también la lonja A mí la lonja es de los edificios más bonitos que hay en España Y bueno, y lo que representa y la historia Pero es interesante ver que estamos haciendo en cada momento En España, que es un gran país Que es algo vivo, no es arqueología Se están haciendo continuamente, se están haciendo cosas Y ahora es el nuevo Bernabéu Vamos a ver Bueno, y acabo ya El propósito fundamental Para que la gente lo tenga claro Es sencillísimo Reforzar la conciencia nacional de españoles En un momento en que, por desgracia Pues lo necesitamos Y si te parece como final de esto Una musiquita Que yo creo que le va a gustar A don Fernando García de Cortázar Bueno, mira, algunos vascos no son muy modestos Y bueno, y entonces suelen decir Que esta es la más hermosa canción de cuna del mundo Yo no sé si es la más hermosa Pero una de ellas sí Bueno Es preciosa Fernando García de Cortázar Bienvenido Estamos encantados de tenerte con nosotros Y además de que hagas una aportación más Llevamos muchos años siempre en la misma trinchera Y siempre defendiendo lo mismo Porque hace muchos años Nadie veía claro Lo que ahora ya muchos ven claro Que es que si se hunde la idea de España Se hunde la civilización en España Se hunden las libertades Se hunden los principios básicos de la civilización Porque España es el resumen de esa civilización Federico, se hunde todo Se hunde todo Pero es que lo que entendemos por civilización Es decir, que tú puedas salir de casa a pasear Sin que te asalten, te roben, te vieron, etc. Todo depende de esto Claro, es que hay gente que dice Bueno, da igual Pues no, no, no Da igual Bueno, pero hay que decir Que uno de los problemas de siempre Yo siempre digo que Fernando García Cortázar Es el jesuita bueno Los hay malos Los ha habido muy malos Los ha habido muy buenos, muy listos Gracián, por ejemplo Extraordinario Profundamente amoral Porque era muy amoral Porque claro, como hablaba de política Describía la realidad Y el libro de Fernando el Católico Por ejemplo, del Príncipe Es tremendo Maquiavelo es un aprendiz de malo Al lado de Gracián Pero Fernando García Cortázar Entró, digamos, en los grandes éxitos Como decías de editoriales Hace como 25 o 30 años Precisamente tratando de actualizar De recordar a la gente La historia de España Porque la están borrando en todas partes Y además la historia de España Como una unidad Y como una unidad De concepto Y también de sentimiento A él le gusta muchísimo la poesía Yo creo que le gusta demasiado Incluso la poesía Pero Nunca es demasiado Nunca Pero ¿Por qué? Porque es verdad En este libro hay muchos poemitas Muy bien elegidos Pero claro ¿Por qué? Porque le encanta Y en los libros de Fernando Siempre aparece eso ¿Por qué? Porque es un sentimiento también Claro Como no vas a querer a tu madre O sea, son cosas básicas Que sin embargo se han ido olvidando Bueno, vamos a hablar de este libro Que ya, como dice Andrés Es que como objeto Silvia Es una preciosidad Sí Es un poco el estilo en fino De las guías de viajes De las tradicionales La CAMSA De toda la vida Con un formato de estos Que aunque llueva No se moja No se estropea Y que es muy resistente Es un libro para llevar en el coche Es un libro extraordinario Y el mapa es maravilloso Por cualquier sitio de España El mapa es a más Perdona, para leerlo ahora Tranquilamente Pero luego si vas a ir de viaje A un sitio Leer lo correspondiente Exactamente A esa provincia Y dice, oye Vamos ahí Tenemos una boda en Zamora Claro Bueno, pues lo digo porque es Para mí De las pequeñas La catedral más bonita de España Es la de Zamora Magnífica Y la ciudad Bueno, la ciudad Que más románico tiene O sea, es una ciudad maravillosa Que mucha gente desconoce Y además Yo con este libro Pretendo que los españoles Viajen por España Claro Estas últimas generaciones Yo que estoy en el mundo universitario Veo que conocen El extranjero muy bien El mundo Pero no conocen Toledo No conocen el Corpus de Toledo Una locura Y se van a Caneón Y Santiago de Compostela Y han estado en Murcia Claro Este libro Viene muy bien para ello Y ya estoy viendo Manifestaciones en esta línea En la fría del libro Dos o tres personas me dijeron Cuando hemos leído tu libro Nos vamos inmediatamente Con todos los hijos A ver el Corpus de Toledo Claro Otra persona Y además Muy querida Un calvoso tel Que venía en Rivadeo Me dijeron Vamos este verano mismo A ver la desembocadura del Miño En Santa Tecla Que yo es uno de los paisajes Que destaco Con mayor emoción Y mayor sentimiento La entrega del Miño Al océano En este panorama Maravilloso Eso es maravilloso Bueno, pero hay que decir Que por ejemplo Inmediatamente Naturalmente Yo me he ido a Teruel Y entonces ahí aparece El Mudéjar Claro Y personajes de Teruel Pone a Buñuel Que evidentemente Es lo más conocido Aunque el que tiene más mérito Segundo de Chomón Es uno de los inventores del cine Eso es de verdad Que estoy diciendo Es que además Nos lo han robado a los catalanes Le han llamado Segundo de Chomón Y dicen que es de Barcelona Porque pasó por ahí Camino de París Hombre, no ¿Por dónde vas a pasar? Vas a pasar por Venecia Pero saca la torre de San Martín Que es una preciosidad Tú sabes la leyenda De las dos torres De San Martín y El Salvador Que es la historia De que había Una heredera Y dos Y dos Digamos Dos aspirantes A la mano De la hija del rey Azuelo Moro Y entonces Les dijo el rey Que se casaría Con el que hiciera La torre más bonita Y entonces Hicieron la torre de El Salvador Que está entre dos calles Y la torre de San Martín Y la de San Martín Es más bonita Pero está torcida Y entonces Se tiró Se tiró El que perdió Que fue el de San Martín Se tiró por ahí Como las de Boloña La torre torta Bueno pues eso Que siempre salió Uno un poco Pero en cambio Es una preciosidad No, no Y además Teruel Pertenece también A mi itinerario sentimental Porque allí me dieron El premio nacional de historia Y entonces Cuando tú has dicho Que bueno O has hecho un gesto Diciendo Que probablemente España está Por encima de Italia En cuanto al arte Yo opino exactamente lo mismo Primero porque es muchísimo más variado Es decir Acabo de estar yo en Boloña Con motivo de esa especie De hermandad Con el octavo centenario De la Universidad de Salamanca Salamanca es muchísimo más bella Más completa ¿Por qué? Porque claro Por ejemplo Los italianos No tienen el gótico Apenas tienen el gótico Tienen el gótico de Milán Y poco más En cambio en España Aparte del arte Procedente del mundo musulmán Tenemos románico Tenemos gótico Tenemos mudéjar Bueno Más mezclado Mezclado Y luego sobre todo Que además En Italia Por ejemplo Roma Es una ciudad apasionante Por la vida Pero probablemente Hay tantísimo arte Llamaríamos basilical Que al final Pues dices Me gustaría una pequeña Iglesia románica Una iglesia gótica O mudéjar Por ejemplo Ciertamente es incomparable Yo creo que para mí En su variedad Y en su hermosura Y por eso este viaje Al corazón de España Hay que hacerlo Y quizás era Mi asignatura pendiente Yo que en buena medida He tocado Pues muchísimos palos En historia La historia Desde el pensamiento Para los adolescentes La novela Etcétera El arte también Y el arte También tengo Por eso me dieron El premio nacional de historia Pues me quedaba esto Me quedaba esto Un poco Contar mi experiencia Porque yo siempre Agradezco a mis padres Que me hayan infundido La conciencia de paz Y la conciencia nacional Y hay que hacerlo Como las familias religiosas Se introducen los hábitos De vida En la vida de un niño En su adolescencia Habría que hacer esto Con nuestros niños Y nuestros adolescentes Fíjate que a mí me ha pasado Que recientemente Con el libro del comunismo Venía gente A refirmar el libro Pues he ido a su pueblo Pues quiero ir al tremedal Porque hay una tendencia natural A querer visitar los sitios Que por lo que sea Pues yo quiero ir ahora Cita más Cuando has dicho Lo del niño La desembocadora del niño Me he acordado De los arribes del duero Que es una cosa Maravillosa Pero poco conocida Porque claro Está allí Y esa parte Que no es Galicia Tampoco exactamente Castilla Que es la raya de Portugal Y tal Y es un sitio maravilloso Yo me puse en contacto Con Iberdrola Me puse en contacto Con Iberdrola Para estudiar Y en eso Me facilitaron todos los libros Es que es impresionante Y le agradezco a Iberdrola Bueno además Que Sánchez Galán Si que es un seguidor De este tipo De este género No por eso Que le entusiasmó La idea Pero la idea De viajar en familia Con los niños Con los nietos Y enseñar los monumentos Mientras luego comes Además señala Lo que hay que comer En cada sitio Cosas que hay que ver Es decir Es una guía turística De verdad Actual Si porque es un Es un libro Muy vivido Es un recorrido a España Pero vivo Y vibro con ello Y expreso el sentido Que tiene la historia Y el sentido Que tiene España Y también el sentimiento Que yo creo Que hay que provocarlo Si era aquel escritor Del siglo XVIII Decía Haced vosotros las leyes Dejadme a mí Cantar las baladas De la nación Yo quería también Cantar las baladas De mi nación española Y este libro En buena medida Es eso La balada De Salamanca La balada de Madrid La balada de Toledo De Sevilla La balada de Almería La balada de Barcelona Barcelona Ocupa un lugar importante Porque también Es el corazón de España Precisamente Bueno Donde hay ahora Más españoles dolientes Sin duda En Barcelona Me duele España Decía una Bueno Pues estoy seguro Que a muchísimos catalanes Le está doliendo mucho Lo que está ocurriendo Especialmente hoy Les debe doler el trigémino Viendo a los golpistas Volver bajo palio A Cataluña Pues presentamos este libro Esta tarde en Barcelona Como un acto cívico Más que una mera presentación Del libro Es reivindicar Esta Cataluña Que yo he vivido También de niño En las canciones En los escritores Que me enseñaron a amar Mis padres Porque mis padres No hacían diferencia Ni entre el País Vasco Ni Cataluña Ni Andalucía Ni Galicia Nos enseñaban Que todo era España Y que había que amarla Y había que sentirla Y que nos teníamos Que sentir orgullosos Porque yo estoy ahora Difundiendo esa idea Del llamado Patriotismo cultural Es decir Como tú has dicho muy bien España no es solo La garantía De unos derechos Y libertades Individuales No solo es la garantía De pertenecer A un espacio De civilización Del cual Nos podemos sentir orgullosos Sino también es la garantía Y la identificación Con un patrimonio artístico Con una lengua bellísima Es lo mejor que tenemos No, claro Cervantes Velázquez Goya Bueno, bueno Santa Teresa Y yo digo en este Yo soy alumno De la Universidad de Salamanca Es una ciudad Que me entusiasma Me entusiasma Y luego pues Allí mismo Está enterrado un amuno Pues a mí siempre Lo recuerdo Pues claro Es que Salamanca Y eso lo tienen que saber Todos los españoles Es la creadora La universidad De la escuela de Salamanca La más importante La más importante del mundo La raíz del pensamiento liberal Yo le digo Doscientas páginas Y quité cien A la escuela de Salamanca Que es más Lo leí Lo leí precisamente Es que es más Que la escuela de Salamanca Es Salamanca Era la cabeza de España Pero de toda España Totalmente de acuerdo Y además Las conclusiones Que sacan De los pensadores De la escuela de Salamanca Siempre desde el extranjero Han cambiado la historia Totalmente Y me encantó Tu alusión A Juan de Mariana Es que Juan de Mariana Fue el intelectual Más importante de Europa Fue por combatir la corrupción Por combatir Por combatir la inflación Que es lo que hacía el duque de Lerma Claro, claro Oye Lo condenaron a no escribir Y tal Pero ahí está su obra Pues este jesuita Realmente también es el que hace La gran historia de España Sí señor Para promover el fervor De los españoles En torno a su país En torno a su patria Eso Cuando se habla Del patriotismo constitucional Digo vamos a ver Yo no voy a dar la vida Por un decreto ley Exacto Ahora Si es por Fray Luis de León Sí Muy bien Por Fray Luis de León Sí ¿Por qué? Porque es lo que te llega Por eso me gusta Y acaban de hacer Un homenaje a Fray Luis En Salamanca La semana pasada Pero claro Fíjate Me han llamado Para que dé el premio Que instituyen este año Escuela de Salamanca Que es el primero Que creo que le dan A Huerta de Soto Que es uno de los grandes estudiosos Y divulgadores De la Escuela de Salamanca Y lo voy a dar yo Me estuve leyendo Digo que encontré En Amazon De lo que escribió Fray Luis Sobre América Sobre el descubrimiento De América Porque toda la Escuela de Salamanca En el fondo Se basa en la globalización En el descubrimiento del mundo Hay que pensar el mundo Los primeros que lo piensan Casi diría Los últimos que lo han pensado Fueron los españoles De un sentido ético Totalmente de acuerdo Moral y cultural Y lo hacen los confesores Lo hacen los jesuitas Los dominicos Y durante siglo y medio Ese desarrollo Que luego se ha borrado Por completo Bueno Que los protestantes Lo quieran borrar Lo entiendo Pero que nosotros mismos Que no nos acordemos Y además yo creo Que las comparaciones Sirven para situar Bien el fenómeno Yo me atrevo a decir Y me alegro Que tú también lo has apuntado Que la Escuela de Salamanca Es la extinción cultural Más importante del mundo Sin duda En su historia Sin duda Habría que acudir A Academia de Platón Para destacar algo Tan significativo Y algo tan trascendental Y eso los españoles Es una pena Lo han olvidado Y yo en este libro Y yo en este libro Viaja al corazón de España Me esfuerzo En decir cosas de estas Precisamente por eso Para fomentar Lo que yo llamo Esa especie de conciencia De patria Y también un patriotismo cultural Mire Los países no han dado Lo mismo un Velázquez Que un Puerpaso Que un Goya Cervantes Y un Cervantes Cervantes Por eso digo Claro Bueno y Gracian Bueno Que lo tenemos Hasta los jesuitas Los tenemos olvidados Y el Romancero Que ese pueblo Es una belleza Pero esta cuestión Es decir Bueno vamos a ver Está muy bien Defender la constitución Pero antes de tener Constitución Ya había España Claro La nación Es anterior A las formas de Estado Lo importante es la nación El sentimiento de comunidad Y de comunidad cultural De comunidad moral La idea del bien y del mal Que tiene los españoles No es la misma Que tienen los chinos Totalmente de acuerdo Claro Y eso suena El carácter Yo cuando veo A los obispos Renegando de Franco Digo pero vamos a ver O sea España Es un país católico Y romano Se ha creado así Se creó por Roma Con Roma Y con la cruz Y además España Desde el siglo IV Quiso ser La espada de Roma Ya que no había sido Roma Pero luego Tuvo su vida propia Como gran potencia Y sigue siendo Pues un ámbito impresionante O sea A cualquier sitio de España Yo siempre digo Que en cualquier Gran capital norteamericana Darían la mitad Del patrimonio del año Por tener la mitad De un pueblo de Teruel Una cosita Pero una cosita Del siglo XV Pero es que en España Resulta que del siglo III Tienes ahí Un puente romano Luego resulta que hay Pues del siglo IX Aquí hay un aljibe Impresionante Bueno Le das a Boston Un prerrománico Le das un asturiano Bueno Es que Boston Habría vendido El románico asturiano De todas partes Que sería bostoniano Claro Sí Quizás Eso también hace Que realmente Se aprecie menos Se aprecie menos Claro Nos encontramos Al lado del portal De nuestra casa Nos encontramos En algunas ciudades Nos encontramos Eso Y también está bien Esa idea que tú has dicho Que además Que se vea Que España Sigue generando patrimonio En la idea Del gran patrimonio Del siglo XX y XXI Y que hay que esforzarnos También Para que sea bello Una ciudad Que se ha transformado Mucho Para mí es Sin duda Valencia Y Madrid Y Bilbao Bilbao El mejor Creo que sacase El Wuggenheim Que efectivamente Le ha dado Otra cosa Le ha dado Pero es que Valencia Es admirable Es decir Cambiado radicalmente Radicalmente Y para bien Y para bien Para muchísimo Pero además Con una dimensión Que le ha dado Valencia Que antes no tenía Abrirse al mar Abrirse al mar Y limpiar aquello Que hay que ver Como olía entonces Ahora es que aquello Claro La gente joven Que llega a Valencia No sabe Lo que era hace 35 años Lo bueno es que vayan A Valencia En vez de ir a Dijon Bueno Que vayan a Dijon Si quieren La frivolidad Vámonos a Cancún Bueno Está muy bien Cancún Pero tienen Tienen Cuenca al lado Tienen Ávila al lado Hombre Pilday Que fue obispo de las Palmas Como no sabe Sí Condenó más o menos La obra Casi prohibió ir a su casa Y la gente decía Pues que habrá dentro Habrá Y está todo lleno de crucifios Exacto Y además que hacía él Los muebles que diseñaba Habrá adentro Habrá mujeres 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 Es una cosa sorprendente A ver lo que dice Galdós Churruca era hombre religioso Porque era hombre superior Fíjate El llamado anticlerical Galdós Yo se lo digo a los Churruca Sí Les digo esa frase Que acabas de repetir Es que es impresionante Sí Pero Galdós Por ejemplo Los episodios nacionales No tienen parangón En ninguna literatura del mundo Estoy de acuerdo Y es además Con lo que fue La vividura española En esos años Que es de impresión Y cómo hay alguien Capaz de sintetizar Y en general Con acierto Sí En general En general con acierto Que tiene un mérito enorme Mejor que muchos historiadores Bueno ya quisiera muchos Oye Cómo lo va haciendo Casi sobre la marcha Con testimonios De los que todavía en tal Conocí un soldado Muchísimo En Trafalgar Es que Galdós Es una guía maravillosa Me ha servido muchísimo Para este libro Como recorre tantos Sitios célebres Pues nada Para Gerona Pues hay que recorrer Pero todo Álvarez de Castro además Que ahora le quitarían Álvarez No Se suena feo Bueno en todo caso Fernando Este es un libro Que hay que tener Ideal para el verano Comprar el libro Regalarlo el verano Y luego viajar con la familia Y recorrer eso Durante años Y además vas encontrando cosas Y a alguien le gustará Más o menos Pero luego los nietos Y los hijos Siempre se acordarán Lo mismo que decías tú De tus padres Ah no no Es que son los responsables De que los doce hijos Tienen una conciencia nacional Importante Porque ya desde el comienzo Quizás porque vivíamos En un ambiente Bueno Que podía ser propenso Al nacionalismo vasco Al estar en Bilbao Que inmediatamente Nos mandaban a Madrid Y a los doce años No te contagies ¿Qué? De bizca y tarif Ya los conozco tan bien Que no me asombran Incluso en lo que están haciendo ahora Y mucha gente dice No que ha mejorado aquello Igual aquello está peor que nunca Pero también yo digo En el País Vasco Probablemente se ha dado Lo peor de España Pero también lo mejor Sí Como tú dices Y los conoces Con nombre y apellido Gente admirable Que ha arriesgado su vida Gente extraordinaria Y que tiene una gran conciencia De España No en vano diríamos Hombre, se han jugado La vida por ella Bueno, y la historia Somos la abuela Somos la abuela de España El excipiente Como decía el clásico El excipiente Todos los del 98 Estaban pensando en eso Y Blas de Lezo Y el Cano Y el San Ignacio Y el A.E.U. El A.E.U. Que es lo que le debemos Los españoles Exacto Las cinco vocales Esas abiertas Enormes Que no son las 27 portuguesas No, no Y ningún son Nido oscuro Y todo Ah, tal Bueno, es que eso Que por eso fue la lengua franca Porque era la distinta a todas En que todos entendían Y además es un latín Como decían los historiadores de la lengua Un mal latín hablado por norteños Pues claro Porque realmente Y en este libro se ve Se ve la diversidad Se ve el mestizaje Se ve el contagio Pero se ve que somos Roma Cuando yo Acompañado de uno De los grandes latinistas del mundo El profesor de Oxford David Howlett Veíamos Mérida O veíamos Segovia Decía Soy romano Decía Con una enorme alegría Somos Roma Somos Roma Claro Somos Roma Bueno, Fernando Enhorabuena por este libro Enhorabuena a Arzalia A su editor A Ricardo Artola Un empeño tremendo Es un trabajo extraordinario Recordemos que se llama Perdona porque eso conviene Fernando García de Cortázar El autor Viaje al corazón de España Que acaba de salir Y vamos ahora al corazón de España Que también es Barcelona Sí señor El que más late Está corazón abierto Exactamente Y vais a operar Por la tarde Fernando García de Cortázar Va a estar a las 7 de la tarde En la Casa del Libro Rambla de Cataluña Número 37 En Barcelona Y junto a él Van a estar Ricardo García Cárcel Marita Rodríguez Francés de Carreras Y José Domingo Bueno, espero que no pase Como a García Cárcel Que en el homenaje a Cervantes En la universidad central Donde yo estudié En el aula magna Donde yo he estado Donde estaba Canavall Asaltaron el homenaje a Cervantes La barbarie Claro La barbarie, exacto Bueno, pues ahí tenemos a este Para que vean Que también hay jesuitas buenos O sea Es simpático A ver que se senten mis jefes Eso es, eso es No sé si te conviene Bueno, muchas gracias Fernando Enhorabuena Una pausa Muchísimas gracias Es la mañana Bueno, Federico Yo esto lo pongo Porque como soy muy pelma A lo mejor alguien se duerme Cuando yo hablo Y digo, pues no Que se despierte No, no, no Imposible Con esto no se duermen Mira, esto es la obertura De Lucia di Lamermur De Donizetti Que justamente El día 7 de julio Hoy es 3 Entonces No pasado mañana Sino dos días más El día 7 cuando se nos casa Vanessa Efectivamente El día 7 A las 9 y media De la tarde noche Lo emite el Teatro Real Para más de 40 provincias Y eso es un acontecimiento Muy grande Y bueno, esta ópera Que es una ópera Italiana bellísima Recuerdo simplemente Dos momentos Y ya está Lo primero Se ha hecho famosa Por una cosa Que es la escena De la locura Esto está basado En Walter Scott Y ha sido Pues el grandísimo éxito De todas las más grandes Sobre todo De María Callas Esto se suena a conocer También como Il dolce suono El dulce sonido Pero es la escena de la locura Que es lo que todo el mundo Está esperando Y luego hay otra Que es menos famosa Pero en realidad La melodía es conocidísima Solo que la gente No sabe de dónde viene Que es el llamado Sexteto Fíjate yo te digo El sexteto Pues tú dices Esto no me suena mucho Bueno Pues si yo te digo Por ejemplo Infiltrados ¿Te acuerdas de la película? Sí, claro Bueno, porque descubren Que es un jaleo Entenderse Quién es uno Quién es malo Quién es policía Al final todo se descubre Porque En un móvil Hay una sintonía Bueno, pues la sintonía Era esa El septeto Y ahí cayó Te cuento otra historia En una película clásica De gángster Scarface El protagonista Que es un gángster tremendo Cuando va a matar a alguien Pues para situarse En fin Escucha esta música Claro, porque es de la mafia italiana Entonces cuando la gente Oía esto Temblaba Porque sabía que seguro Que él Venía caracaba La pistola Claro, bueno Entonces es una belleza De melodía italiana Que sepan que En muchas, muchas provincias Españolas Gratis Al aire libre Van a poder escuchar El día 7 de julio Desde el Teatro Real La Lucia de la Mermur De Donizetti Oye, que bien, ¿verdad? Hacemos una nanopausa Una pausa muy breve Pausísima Tenemos la noticia También de última hora Y vamos a hablar También de alimentación Que es muy importante cuidarnos Y ahora todavía más En el verano Eh, ahí va Sí Ahí va Ya ha tenido los niños Ahora sé Por qué quería arreglar Lo de la tele Irene Montero Para ir a en el bautizo Pues Irene Montero Ha dado a luz un hospital Público madrileño Estaba embarazada De seis meses Pues sí que ha sido Complicado, ¿eh? Los bebés ambos Se encuentran en observación Y por el momento No hay muchos más Más datos Así a primera hora De la mañana En torno a las nueve Cuando ha dado a luz A los pequeños Bueno, pues nada Que los niños sean felices Y que los padres Dejen pronto la política Para cuidarlos Que es lo que les deseamos Y para el bien de España Eso es Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los